En Naranjal, cuéntanos para las personas que no sepan, ¿qué es el Naranjal? ¿Dónde está ubicado? Bueno, Naranjal está ubicado en un lugar céntrico de la ciudad de Medellín. Está ubicado entre la calle 44 y calle 46. Comprende entre la 65 hasta la 64. Es un sector más bien pequeño, es un barrio pequeño, pero donde hay mucho comercio. ¡Ramón, aquí venga! Nos dedicamos a comprar material reciclable, o sea, residuos sólidos. Lo separamos, lo que es el PET de la pasta. Y se empaca en estas tulas lo que es la pasta, en unas tulas y en otras el PET. Se compra también cartón, archivo, vidrio, plástico, lo que tenga que ver con metales. El PET. El PET es más que todo. El PET lo están utilizando para hacer... Están sacando fibra. Están sacando una fibra. Bueno, yo por ahí tenía una muestra. A ver a esto. ¿Eso qué es? De acá, esto es PET. Esto es esto. Sino que esto es ya procesado. Eso lleva mucho un proceso muy fuerte. Pues al quedar así, es evidente que lleva un proceso grande. Y de ahí salen camisetas. Están sacando tejas plásticas. De esas que son tirando tipo transparente. Están sacando suelas para zapatos. Y por ahí salen los trucos viestos. Nosotros trabajamos muchos años en un restaurante callejero que teníamos mi mamá y yo. En vista de que empezaron pues ya a acabar con Guayaquil y que ya no se podía trabajar más como nosotros trabajábamos. Y mi mamá dijo que no, pues que teníamos que buscar la otra opción de empleo... de empleo, entonces ella decidió y alguien le dijo que por qué no se venía a trabajar acá en Naranjal y nos vinimos a trabajar acá en Naranjal y eso hace que estamos acá en Naranjal. Primero trabajaba como ventera en la calle aquí en Naranjal, yo vendía jugos, entonces ya un día mi mamá se unió con otro señor y se pusieron a trabajar en sociedad trabajando acá en este negocio. Somos cuatro familias que dependemos de esta bodega, somos cuatro familias que no sabemos si verdaderamente esto acaba, qué va a pasar, qué nos toca hacer, ir a rebuscarnos a otro lado, ponernos a trabajar otra cosa. Pues supuestamente el lote es el que está, es un lote que hay en la escombrera, la famosa escombrera, pero resulta y ya nos llevaron a ver el lote. Y resulta que ya dijeron que es hacer el lote, pero y ya tienen esto, los planos ya tienen todo listo, pero los residentes de los colores y todo ese sector por ahí dijeron que no, que ellos para allá no permitían eso. entonces volvemos a estar como en las mismas, toca esperar. Tenerse que ir así de la noche a la mañana, a ir a volver a empezar en otro lado viendo que uno ya tenía como metas, unos sueños acá y tener que volver a empezar de nuevo, eso es algo duro, que no es imposible pero es durito, porque uno ya estaba acostumbrado a este ambiente, de pronto a la cercanía con el transporte, con muchas cosas y no me parece, no me parece bueno, viable uno tenerse que ir de aquí así porque si no, pero toca. ¿Qué sueño, doña Rosa? ¿Qué sueño? ¿Poder terminar de estudiar y salir adelante con mi pelada?